¿Qué es el juego de Battle Royale? ¿Qué es el juego de Battle Royale? El hecho de que se pueda construir y destruir el entorno y que la mecánica involucrada sea tan simple y perfeccionada es brillante y permea a Fortnite en todos sus aspectos. Algunos despreciaban esta opción al principio pero a día de hoy 40 millones de jugadores únicos han neutralizado toda duda de que Fortnite no sea un gran juego sino uno de los más grandes. Epic Games han vuelto más épicos que nunca. Lo más básico lo primero que tienes que saber es que Fortnite Battle Royale es un juego de supervivencia. Todos los elementos que discutiremos adelante no tienen importancia si no logra sobrevivir. Una vez comience la partida todos y cada uno de nuestros instintos deben ir orientados a esa supervivencia y afortunadamente en Fortnite, tendremos las herramientas para garantizarla. Cada partida de Fortnite cuenta con un máximo de 100 jugadores, independientemente del modo de juego escogido. Una vez comience la partida estos 100 individuos deberán competir por obtener la mayor cantidad de recursos del mapa y, por ende, obtener el preciado primer lugar. Gracias a la increíble complejidad de Fortnite y su infinidad de mecánicas hay una amplia variedad de estrategias que nos ayudarán a aumentar nuestras probabilidades de ganar una partida. Un gigantesco círculo delimita el área protegida de la tormenta, un evento de propiedades cataclísmicas que aniquilará a cualquier jugador lo suficientemente desafortunado como para verse atrapado en ella. La medida que avance la partida este círculo jugable se hará cada vez más pequeño, delimitando el área del campo de batalla y propiciando un explosivo final. Cada jugador cuenta con un contador de vida y escudo que deberá tratar de mantener a niveles aceptables para sobrevivir los asaltos de sus oponentes. Distintos consumibles distribuidos al azar por el mapa nos ayudarán a recargar tanto nuestro escudo como nuestra vida. Asimismo los jugadores deberán amasar un arsenal lo más variado posible de tal manera que puedan afrontar los distintos escenarios de combate que se nos presenten. Para ello deberemos explorar el mapa en busca de armas, munición y cofres llenos de jugosa recompensas para llenar nuestros los cinco huecos de nuestro inventario. Más adelante aparecerán paquetes de suministros por los que deberemos competir. Finalmente, un elemento de destrucción y construcción separa a Fortnite de la competencia. Todos los elementos que componen el mapa pueden ser destruidos por los jugadores en pos de obtener sus recursos. Estos recursos pueden a su vez ser empleados por los jugadores para crear monstruosas fortalezas o simplemente crear cobertura temporal ante un asalto repentino, empleando para ello cuatro formas distintas que podemos también editar. Este elemento de destructibilidad y arquitectura añade un componente original e innovador a Fortnite que no solo lo separa del resto de juegos del género sino que eleva su jugabilidad y aporta infinidad de posibilidades tácticas. Menú sala a efectos prácticos, este es el único menú que realmente importa. Aquí podremos ver el aspecto de nuestro personaje, nuestro nivel a emisiones diarias, en caso de tener el battle pass que discutiremos más adelante. También aquí podemos invitar a nuestros amigos pero sobre todo usaremos este menú para buscar partida. Abajo a la derecha podemos escoger el modo en que jugaremos ya sea solos, en dúos, escuadrones o en alguno de los modos alternativos que Epic introduce de vez en cuando. Arriba a la derecha está nuestro balance de V-Bags, la moneda virtual de Fortnite, así como un menú en el que podemos administrar nuestros amigos y solicitudes pentes e invitarles a jugar. Finalmente, en la esquina superior derecha se encuentra el menú de opciones donde podremos configurar el idioma del juego, sus gráficos, sonido y controles. Pase de batalla es aquí la principal pieza en el esquema de monetización de Fortnite. Por el equivalente a Z euros podremos comprar el battle pass cada temporada, duran unos 3 meses, y acceder a los beneficios que ello conlleva. Cabe mencionar que no es necesario pagar ni un duro para acceder a algunos de los bienes virtuales que nos trae el battle pass, dado que la fila superior es accesible para cualquier jugador. Lo que nos dará el battle pass será acceso a la fila inferior de bienes, donde se incluyen todos los cosméticos, así como una bonificación genérica. ¡Suscríbete al canal!